Hola, mi nombre es Pia, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, una de las principales y más importantes universidades del país. La carrera de Administración Pública es una carrera joven y que ya evidencia excelencia en la formación que ofrece a sus estudiantes, lo que se demuestra con la alta tasa de empleabilidad que tienen nuestros egresados. Se nos forma como futuros profesionales del sector público que son agentes modernizadores en la gestión del Estado, siempre enfatizando una mirada que entiende a la probidad y transparencia como principios esenciales en el espíritu democrático de nuestro país. Destacamos en nuestro plan de formación las prácticas tempranas que permiten una sana conjugación de los aprendizajes teóricos que se logran en la carrera y los vivenciales que se alcanzan dentro de un ambiente laboral. Estamos llamados a convertirnos no sólo en los actores principales en todo lo relacionado a la modernización de la gestión del Estado, sino también en los profesionales que buscan que se cumpla el objetivo del Estado y que no es otro que la efectiva tributación al bien común. Te invito a estudiar esta carrera en Puerto Montt porque Administración Pública se estudia en la UAH.